La nueva presidenta del Cabildo, la socialista Dolores Corujo, ha querido llevar directamente las áreas de mayor peso político y económico de la institución con una macro consejería donde estará centros turísticos, política territorial, medio ambiente, patrimonio, reserva de la biosfera y cambio climático, entre otras áreas. Dolores Corujo, que compaginará la presidencia del Cabildo con la labor de parlamentaria, se rodeará de equipos, de asesores y técnicos para poder llevar con garantía esas áreas, símbolo del poder del Cabildo de Lanzarote. Los centros turísticos es hoy la empresa pública más importante de la isla, tanto por el número de trabajadores como por manejar un presupuesto de más de 25 millones de euros anuales. En relación a política territorial, Corujo deberá imprimir celeridad para aprobar el plan insular de ordenación de la isla.